Ante el presidente de la República, Iván Duque Márquez, tomó posesión como director de la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales, Lisandro Junco Rivera, oriundo de Valledupar. En su trayectoria laboral, se ha desempeñado como abogado en la Organización de Estados Americanos, OEA, y delegado de Colombia ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, establecido con el proyecto VIPS. También se desempeñó como director de Impuestos Distritales y subdirector de Impuestos a la Propiedad y el Consumo en la Secretaría de Hacienda Distrital. Recientemente en la DIAN, se desempeñó como subdirector de Gestión de Control Cambiario, subdirector de Gestión de Fiscalización Internacional y director de Gestión de Ingresos. Junco, de 39 años, es abogado de la Universidad de La Sabana, magíster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, España. También tiene especializaciones en Derecho Financiero y en Derecho Tributario de la Universidad de los Andes. Asimismo, adelantó estudios en el programa Colombian Business Law de esta misma institución. También, con profunda alegría, los juramentos de usted como director de la DIAN. Usted representa una nueva generación, pero una generación que se ha formado también en la institución y fuera de ella, en un área tan importante, tan crucial como la gestión tributaria, fiscal y aduanera. Ya sabemos que usted en el pasado estuvo al frente también de los temas de recaudo en la DIAN. Sabemos que usted manejó muchos temas de integración e interacción con autoridades fiscales y tributarias de otros países. Sabemos de su contribución al sistema de fiscalización de activos no registrados en nuestro país. Y sabemos también del excelente resultado que tuvo su gestión como director de impuestos de nuestra ciudad capital de Bogotá. Usted nos viene acompañando desde hace dos años y medio en esta gestión, en la gestión de tener un régimen simple que llegue cada vez más a nuevas empresas en nuestro país. Usted nos ha acompañado también en que tengamos un proceso de fiscalización cada vez más eficaz, destacándonos con las cifras de cierre del año 2019 anterior a la pandemia, donde registramos un aumento del recaudo superior al 10%. Quiero también felicitarlo por los avances que se han desarrollado en materia de facturación electrónica, que será otra herramienta necesaria para aumentar el recaudo en el país y luchar contra la evasión. Y, por supuesto, tengo absoluta claridad en que usted avanzará en esos frentes, pero que también permitirá que la lucha contra el contrabando y contra la evasión sea cada vez más dura y con sanciones ejemplarizantes. Tiene usted el mandato para perseguir todos los activos no registrados en el exterior de ciudadanos colombianos. Oígase bien, de perseguir todos los activos no declarados de colombianos en el exterior, para que quede claro que aquí tendremos cero tolerancia con esa modalidad de evasión. Y tiene usted también todo el mandato para que la lucha contra el contrabando sea sin tregua, como lo veníamos desarrollando con el doctor Romero Tarazona, pero su responsabilidad es acelerar ese proceso. Y, claro, tener una DIAN donde el sistema tecnológico y el fondo DIAN nos permitan dejar consolidado el proyecto de transformación digital antes de culminar nuestro gobierno. Y en eso cuento usted con todo el respaldo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, del doctor Víctor Muñoz, de la doctora María Paula Correa y el mío personalmente. Ese es el proyecto más importante que tiene hoy la DIAN. Y, claro, también quiero decírselo con mucha claridad. Y eso solamente se logra con información, con inteligencia artificial y de la mano con las autoridades como la Fiscalía General de la Nación y nuestra Policía Nacional. Tiene usted ese mandato en sus manos y usted tendrá que estar a la altura de estas solicitudes.